Profe, también sufriendo por la escasez de este líquido de alimentos que es tan importante, sobre todo para el colegio. Así es, además también hay este reclamo justo de los vecinos acá del colegio, porque la escuela no es una escuela cerrada, la escuela es una escuela abierta en la cual ve las necesidades de lo que está pasando acá en la comunidad huaquillana y no hay agua. Hasta ahorita, desde el día viernes, no mangan ni una gota de agua, es de la semana pasada que ha habido. Lleva con esta base dos semanas que estamos sin agua. Como dijo acá un señor, son casi 400 alumnos, ¿cómo pueden estar con ese mal oriento de baño acá? Que se ponga acá en la cabeza quien dirige lo que corresponde al agua acá. No se pone a pensarse cómo van a estar esos baños y cómo van a alimentarse esos niños cuando tienen ahí el programa Cali Warma, que alimentarse para lavarse sus servicios. ¿Te imaginan cómo está el colegio? ¿Están expuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad? Por supuesto, y la única responsable de acá es la autoridad de nuestra localidad acá, que se expone a esta de acá. Y lo peor, que no dan ni un comunicado de decir, ¿sabe qué? No vamos a tener agua tal fecha, tal fecha. Parece que en MAPA no hay nadie, parece que son ignorantes quienes están ahí, ya que no lanzan un comunicado. Tanto les cuesta imprimir un papel y lanzar, y cómo así pueden imprimir un montón de recibos de pago. No entiendo realmente acá qué tipo de profesionales son ahí. Ahora, ¿usted se va a unir de repente a estos vecinos? ¿Una medida posterior? Pero, ¿cómo no? Es una necesidad primordial. El agua, sin el agua, tú no puedes subsistir. El agua es vida. Se le invita a nivel de UGEL, a nivel de directores, para que van a exponer el mapa a su problemática. Lo único que hacen es llevar su recibo y mostrarnos unos paisajes y eso es todo. Cuando se les pide acerca de problemática que puede ser en el año, no saben nada. Se miran entre ellos y se retiran inmediatamente. Entonces, ¿dónde está entonces el Ministerio de Educación, que dice que hay que abrir las puertas de la escuela para recibir a la municipalidad, lo que es el mapa, lo que es la policía y todo, cuando ellos son los que nos cierran y nos dan su cara a decir, esto está pasando y no vamos a poder dar un servicio. ¿De repente se habrá obligado, profesor, a usted a que los alumnos retornen a su casa, a ocuparse ante la necesidad del agua para que no hay para los libres y géneros? Efectivamente, esa es la pregunta que estaba esperando. Yo voy a ir al Ministerio Público a dejar evidencia la situación que está el colegio y por lo tanto voy a tener que suspender la clase acá con la responsabilidad de las autoridades locales acá.